Ahora, hay algo que es todo el dulce de leche que tiró Guido, que es River, las caritas que tiene, que es un equipo con este entrenador es recontra recopero, y los brasileños enfrente, esto lo digo yo, no sé qué piensan los demás, un equipo medio verde, que juega bien, contra San Lorenzo estuvo al punto de la eliminación. No mereció pasar. Al punto de la eliminación. San Lorenzo no mereció pasar. Es otro minario. Entonces, ahí me parece que River es claramente candidato, por más que River no esté jugando bien, es claramente el gran candidato a ganar la serie. Pero eso sí es cierto, el partido de mañana es casi definitivo. Porque si vos, ni que hablar de ganar, de empatarlo, de perderlo 1-0, ahora si vos te traes un 2-0 en contra, ya es otra cosa. Por eso yo digo, me parece que el paso de mañana es fundamental, te diría, para ganar la Copa Libertadores, el partido de mañana. Si vos lo sacás adelante el partido de mañana, después los otros dos en casa te quedan. En casa te quedan los dos. Mirá como me hicieron un silencio. No, no, no. Yo conciente mi frase. El promedio de Mineiro está más cerca de lo que fue con San Lorenzo que en el último partido cuando clasificó para las semifinales. ¿No es finalista en la Copa de Brasil? No es. Sí, pero yo lo vi en el partido. Tan malo no es, ¿no? No, no. Finalista del partido. El torneo con más plata de Sudamérica es finalista. Pero no mereció ganar. Bueno, no subestimemos tampoco. Por eso a Ariel le da la importancia del partido de mañana. Que si pasa el partido de mañana es un claro campeonato. A mí, contrariamente a lo que piensan ustedes, para mí River el otro día con Vélez en el segundo tiempo jugó bárbaro. Sobre todo en el final le generó un... Los últimos 20, 15. Bueno, a Vélez, que es el mejor equipo del fútbol argentino, que es el mejor preparado físicamente, que tiene los mejores jugadores del campeonato y que va a salir campeón, porque Vélez va a salir campeón, no hay dudas de esto. Vélez va a salir campeón. Que Vélez la pasó mal el último... ¿Cómo? No sé, Fata. Los hincha de Vélez están... Pero ¿cuánto tiempo la pasó mal, Vélez? Estamos platicando algo, bueno. Cuando dice que no va a platicar otro, no delimbo nada, ¿eh? Cuando dice 50-50 lo platicamos, ahora se la está jugando. Hay que bancarlo. A mí me parece que... Solo que no sabía que hubo un corte de luz en Tigre, no sabía que hubo un corte de luz en Tigre entre las 9 y las 10.30, porque hasta que el momento que sale Aquino... No, en serio, lo digo. Hasta el momento... ¿Auto te tocó relatarlo el partido? ¿Velder River? Sí. Ah, hasta el momento que sale Aquino, Vélez merecía estar ganando el partido. Lo que vi yo. No sé si coincide. Vos te son muy fanáticos. No, no. No, justamente no. Justamente no. Estoy diciendo... Pero en serio, el que tenga para decirme lo contrario, que lo justifique, Vélez en el segundo tiempo, insisto, hasta el momento que sale Aquino, era más que River. Llegaba más claro. La única comprensión que tuvo Vélez fue la entrada de Solari por el lado de Elia Gómez, que lo complicó bastante en el segundo tiempo. Pero más al final. La de Colidio mereció ser gol. Por eso, lo único... Todo el final. Por eso, lo único que... Todo el final. Lo único que... Ah, y Colidio. El partido duró 95 minutos. Pero está bien, pero fueron 15 minutos de River muy buenos en el final. ¿Valen quedó algo en el camino? No, no, coincido. Creo que yo no vi a Vélez sufrir el partido en el Monumental. No, no me pasó eso. No me dio esa sensación. Creo que no lo vi. Creo que sí, los últimos minutos, River fue mejor. Fica el cine. Pero no creo que haya sido... Y no sufrió Vélez. No, creo que River te haya expuesto. Coincidimos. Antes de Juan Cortés, que está en Brasil, a manera de un anticipo, porque escuché mucho información, no hay nada de boca. No hay nada. La verdad es que no hay nada. El Gago cierra las puertas, no deja ver nada. El único que puede hacer así, mirá, así. Y tener algo, algo así, por lo menos así, chiquitito. Está ahí jeltado. Mirá cómo mira. Metió 11 de 11 en la formación, ¿eh? Tremendo. 11 de 11. ¿Chiquito sale el miércoles? Para mí no. ¿Rojo sale el miércoles? Para mí no. ¿Paul Fernández juega el miércoles? Para mí no. No juega Paul Fernández. Miramón, Miramón. Miramón, ¿mantiene? Para mí sí. Miramón mantiene. Medina. Ya dijimos, el arquero. O sea, el mismo equipo. Me pregunta a nuestro productor. Ya dijimos, chiquito sí, rojo sí. Miramón mantiene, Paul no. ¿Aguirre gustó de 7? Sí, sí. ¿Aguirre gustó de 7? ¿También entiende 11? Sí. Sí, mantiene. No hay cambio. Lo hablamos todos. Mantiene. No hay cambio. Los tipos ven, eligen y mantienen y mantienen en cancha. ¿Pero mantiene nombres o mantiene posiciones? Mantiene cosas que eligen en los entrenamientos. Pero en el entretiempo, para que el segundo tiempo, Boca levante, aunque sea un poquito nivel, tuvo que reordenar los distintos en la cancha. Está bien, está bien. Tuvo que mover las fichas. Eso lo hablamos mucho con Demichelis. Y algunos me decían, eh, pero si juega mal tiene que cambiar. Si juega mal. Y nosotros lo que decíamos es, ¿para qué entrenas? Si vos entrenás y elegís a los jugadores, lo tenés que bancar un partido, dos partidos, tres partidos. Ariel, es ser jugadorista. Si estás cambiando todo el tiempo, ¿a dónde vamos? Esto de mantener. ¿Está bien, Mocho o no? Esto de mantener. Yo tengo que mantener. Esto de mantener es ser jugadorista. Porque si Gago ahora hace cambios para el partido del miércoles, indirectamente lo está culpando del partido con Tigre. Entonces, vos lo tenés que respaldar. Fue el primer partido. No, está diciendo que se equivocó él. Pésima actuación de Boca, pero si vos cambiás a uno, lo estás haciendo responsable de la derrota. Después lo hablamos. ¿Por qué lo decís? Por clavarse puñales. Sí, porque esto de jugadorista lo tiene que bancar. Tiene que bancar lo que juega mal. Lo que juega mal tiene que salir. Sí, bueno, pero... Chao. Sí, bueno. Y a alguno que viene jugando mal. Perdón, no te lo sé lo molesta que hablamos de un equipo que está sin final de Copa, ¿no? Porque veo que quieren cambiar el tema. ¿Salió? No, cambiar el tema no. Tiramos más. Igual, que hablemos un poquito de Río, te viene bien, ¿eh? Que hablemos un poquito de Río, te viene bien. No, me viene bien que hable de Boca también. No, te viene bien. Yo hablo de Boca me he dado risa, ¿eh? Te viene bien, por eso, por eso. Vamos con Juan Cortés y Juancito, bienvenido. Abrazo grande, Ariel. Un placer saludarlos a todos. Bueno, hinchas de River, entre los tantísimos que se van a venir para el partido de Copa Libertadores para esta gran semifinal, justamente que arranca aquí en Brasil y que termina en Buenos Aires. Contame, ¿dónde sos, amigo? Decime. De Chile. Bueno, de Chile, exactamente, sí, señor. Jorge, como te decía antes, no pudiste ir en Santiago y tenés que venir aún. Me desquito acá, me desquito acá y en un partido tan trascendental como este. ¿Cómo la ves? Uy, difícil, pero creo mucho en el equipo, sobre todo si está el muñeco de vuelta. Muy bien, ahí estamos. ¿Hay que salir a defenderse mañana o no? Hay que cuidar el arco, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo, tal cual, tal cual. Pero... ¿Venir en ocho días? Sí, tal cual, faltan 90 minutos más allá. Así que tengamos fe, pero estamos tranquilos los hinchas de River acá, vinimos a alentar. Venga, amiga, vení, vení, vení. Vení que a vos te veo, a vos te veo sabedor. Por favor, vení un pitufo ahí acá. Bueno, contame, tenés cara de pitufo igualmente. Bueno, me dijiste algo concreto. ¿Ganamos con gol de quién? Con gol de Miguelito Borja. ¿Sabes por qué? Ya el viernes en la tribuna le dije a unos muchachos que estaban arriba míos, le digo, quédense tranquilos que hoy moja el colibrí y se le abre el arco para el martes. ¿En serio? Me dice, a los 10 minutos, penal, gol del colibrí. Bueno, contame, ¿de dónde venís? De Moreno, Buenos Aires. De Moreno, directamente para el partido. Sí, sí. ¿Cómo fue el viaje? Lindo, 48 ahorita, tranquilo. Hola, tranquilo. Tranqui, 48, muy bien. Escuchame, ¿cuántas paradas hiciste? Tres. Tres paradas. Muy bien. A comer algo, a descansar un poquito. A tirar las piernas. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero igual vinimos en micro, vinimos un grupito bastante. Muy bien, muy bien. Pero bueno, acá están, acá están esperando a River, el partido de mañana. Dos micritos de 60 personas. Muy bien, ahí estamos, gracias amigos. Ahí está, entre tantísimos hinchas de River, como por ejemplo el amigo, vení. ¿De dónde sos? De Mar del Plata. De Mar del Plata. Sí. Muy bien. De Mar del Plata directamente acá. Contame cómo fue tu viaje. Mi viaje fue hace cinco años. Yo vivo acá en Brasil hace cinco años. Un viaje eterno hiciste. Claro, estoy acá y aprovecho la oportunidad. ¿En mi horizonte estás? Claro. Bueno, vos que habitualmente ves al Mineiro, ¿con qué se va a encontrar River mañana? No, Mineiro es un equipo que tiene días y días. Tiene días que juega bien, tiene días que es un desastre. Mirá si mañana es el otro día. Por ahí mañana juegan mal y ya era. Ahí estamos, gracias amigo. Ahí estamos, venga por acá. La señorita, la familia. ¿De dónde sos? De Valvanera, Capital Federal. ¿De Valvanera directamente para el partido? ¿Te viniste? Sí, sí. ¿Cómo fue el viaje? En avión hasta San Pablo, dos horas y media y después un micro de San Pablo del Horizonte, diez horas. Muy bien. Bueno, contame cómo lo ves mañana. Y va a ser un partido difícil, pero con toda la fe, con toda la fe, olvidate. Muy bien. Hay que salir a defender, hay que cuidar el cero, mañana amigo, no, hay que ir por todo. Hay que ir a buscar, como juega de hacer, hay que ir a buscar. Muy bien, con toda, con toda. Nada de especular. No, no, hay que salir a jugar, que River sabe jugar en tu partido. Hay que jugarlo así. Hay más fe, hoy hay más fe en el muñeco que en el juego del equipo, ¿cómo la ves? Hay fe en el muñeco y en el equipo. El muñeco sabe cómo jugar estos partidos. Yo creo que lo vamos a ir a buscar, primer tiempo, y en el segundo... Nada de especular, nada de especular. En el primer tiempo lo vamos a ir a buscar, como manda el muñeco, como manda River. Gracias, amigo. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.